Hola, ¿cómo están todos? Soy Vero. Soy Yohei. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a hablar un poquito de la historia de México porque justamente nos encontramos en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, ¿sabes? No. ¿La primera vez? La primera vez. Bueno, se le llama Plaza de las Tres Culturas porque, como pueden ver, tenemos parte de las ruinas y la iglesia del periodo español y los edificios modernos. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama? ¿Entonces España? Es México, ¿no? España y luego Nuevo, ¿no? Ya hemos mezclado. ¿Entonces España viene para romperolos? Sí, bueno, hay dos puntos. Uno es que cuando vinieron los españoles a México, pues ellos querían destruir todo lo que era la capital azteca o mexica y destruir, ¿no? Sobre todo los templos porque ellos traían la religión, que era la religión católica y no querían que hubieran templos porque pues en los templos era para los dioses aztecas, ¿no? Wow. Entonces, dijeron, pues vamos a destruir todo y ellos construyeron sus nuevos edificios sobre los templos de Cali. Wow. Sí, entonces eso pasa también en el Zócalo, por ejemplo, y en muchos otros lugares. ¿Cuándo? Mucho antes, ¿no? Mucho antes, por como en 1500, más o menos en 1525, me parece. Y fue cuando vinieron los españoles y empezó todo esto. ¿Es bonito? ¿Te gusta? Sí, sí. ¿En Japón no hay verdad algo como esto? Sí, no puede, no hay como, no hay de verdad, como toda estructura. Casi el mismo, ¿no? Tienen templos bien antiguos. Templo, buta, shinto, hay dos dirigidos en Japón. Y por ejemplo, por ejemplo, en este momento hay gente azteca enojado con España, ¿no? Enojado con España. Ahora, gracias. Pues ahora sí creo que no solamente que piense en eso porque ahora ya estamos mezclando español con mexicanos, en muchos de los casos, entonces tú ya somos mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé, como si yo veas, nada más como lugar de turismo, ¿no? Lugar de turismo. Sí, para mí, ¿no? Para ti. Pues yo no sé cultura y yo no soy mexicano, entonces yo no sé qué siento, ¿no? ¿Qué tú sientes? Pues como a muchos mexicanos, o sea, les parece así como que bueno, ¿por qué vinieron y tuvieron que construir arriba? Porque era muy importante para los mexicanos. Entonces fue, en ese momento fue muy, una ofensa muy grande, ¿no? Pues sí. 500 años antes, esa muy ofensa. Una ofensa muy grande porque pues nuestros templos... Pero ahora gente como de tu edad... Como... Porque mucha gente crean de católicos, ¿no? Como 90% de aquí católicos, ¿no? Sí, sí. Entonces como... No sé. Sí, pues yo creo que mucha gente ya no piensa nada, ¿no? Igual viene como turismo, ah, ok, parte de la historia. Ah, ok. Y es bueno saber, pero ya no... Ándale. Ándale. En Japón, por ejemplo, los muchos de los templos o de los castillos antiguos ya no existen porque como eran de madera o se quemaban en las guerras o algo pasado y se destruían, ¿no? Ah, aquí como piedra. Pero aquí es piedra, por eso no importa, o sea, el paso del tiempo siguen. Ok, y otro punto importante de aquí es que hace mucho tiempo, en 1978, ocurrió una tragedia. ¿Sabes tragedia? Algo muy malo pasó. ¿Qué pasó? Y habían estudiantes que pedían que hubieran mejor educación y entonces ellos vinieron a manifestarse, pero justo estaban por pasar los Juegos Olímpicos o algo importante en México. El gobierno no quería que, pues cuando vinieran los visitantes y vieran que aquí había problemas o revueltas sociales o qué sé yo. Entonces, dicen que se ordenó a que mataran a los estudiantes. ¿En serio? Se abrió fuego y mataron a muchos estudiantes. ¿En serio? ¿Quién mató? ¿Qué dicen? ¿El gobierno? ¿Cómo saben que al gobierno me mató? Es lo que dicen. ¿Quién dijo? Sí, sí. ¿En serio? Sí. ¿Es de verdad? Sí, por ejemplo, una historia, yo tenía un maestro en la escuela, en la prepa y él nos comentaba a todos, bueno a todos los estudiantes, que él era uno de los líderes que estaba participando en esa ocasión. Y cuando él estaba hablando en la manifestación, de repente se empezaron a escuchar los disparos y todo esto, y uno de sus estudiantes se paró frente a él y lo vino a proteger. O sea, maestro, cuidado, y justamente le tocó una bala a él. Ok. Ajá, entonces se murió en frente del maestro y él pues así como que pues con pánico y todo, pues vayan a esconderse, pero pues jamás se le va a olvidar. Y él está todavía vivo, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Tu maestro, verdad? Pienso que sí, sí, porque era muy viejito, pero sí está vivo en realidad. Yo creo. ¿Dónde es nueva historia? No tan... No, no tan vieja, pues no, no es tan vieja. O sea, 68, por ahora 70, 30, 50, 52 años. Esa misma, entonces no puedes controlar el cuerpo, como allá está siempre. Sí, yo creo. ¿Los cuerpos? O sea, lloré noticias, apenas, controlé muchos cuerpos. ¿En serio? En México, ¿no? ¿De estudiantes? No sé quién, nadie está detiendo. Hay muchos en su cuerpo, abajo, controlando, pero no sabe quién. Es la misma persona. Yo no lo sé, pero imagino que es diferente. Porque en esa ocasión, pues ya era nuevo tiempo y pasó la tragedia. Yo creo, yo no sé, no estoy segura. Yo creo que se llevaron todos muertos, ¿no? O sea, son personas queridas. Y bueno, entonces fue como acabó. Ahora, cada 2 de octubre, es cuando se hace una conmemoración y vienen de todas las escuelas y se reúne la gente para recordar ese día, para que no vuelva a pasar. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No sé, ¿de cuántos? ¿50 millones? 52, más o menos. Sí, muy mal, ¿no? No fue de así nada. Yo no sé, hay muchos otros. Sí, también lo ha pasado en algunos otros países, incluso en Latinoamérica. ¿Con dinero, verdad? ¿Con qué dinero? Bueno. Pues sí, pero ellos no querían que la gente y los visitantes vieran problemas aquí. O sea, estamos bien. Y primero creo que aguentaron gas. ¿Gas? Gas, para que se fueran, pero pues no. Y después se separaron. ¿Gabierno o como policía? Sí, sí, policía. No, mafia. No, mafia, seguro. En Japón no hay, ¿verdad? O ha pasado, no sabes. Sí, sí. Si hay seguro algo. ¿De verdad? Sí, en todos los países hay algo. Sí, sí. Sí, sí. Aquí es el lugar de eso. Aquí es el lugar de eso. Bueno, pues es un poquito de lo que yo sé que les puedo compartir. Y pues si gustan venir aquí algún día es en la ciudad de México cerca de la estación del metro Tlatelolco. Y el lugar pues lleva el plazo de las tres culturas en Tlatelolco. Pues si les ha parecido interesante el video, no duden en suscribirse, dejar sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo a Yohei o a mí igual, adelante. Y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias. Adiós, amigos.